Así reaccionan políticos contra Claudia López y Angélica Lozano, tras el escándalo por posibles coimas de 10 mil millones de pesos relacionadas con el metro de Bogotá. Semana reveló en exclusiva lo que sería un entramado de corrupción en el metro de Bogotá. Durante la mañana de este sábado, Semana reveló en su portada una serie de denuncias que estapan un nuevo escándalo de corrupción, esta vez en la contratación del metro de Bogotá, que se está ejecutando actualmente en la capital. Un expediente secreto por posible corrupción en ese proyecto, además de interceptaciones que salpican al partido Alianza Verde, a la alcaldesa Claudia López y a su esposa Angélica Lozano, además de coimas por 10 mil millones de pesos, son algunas de las pruebas de los hechos. Una de las interceptaciones más graves fue hecha entre enero y marzo del 2022, justo antes de las elecciones al Congreso. Por esa razón, la Fiscalía General de la Nación ya compulsó copias ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Un fiscal delegado ante la Corte asumiría las indagaciones, pues se menciona a la alcaldesa en los audios. El mundo de la política les cayó a Claudia López y Angélica Lozano. Luego de la publicación de esta información, fueron numerosas las reacciones en el mundo político del país. Representantes de diferentes partidos rechazaron el escándalo, asegurando que deben investigar a fondo a la mandataria local y a su pareja. Uno de los primeros en lanzar una crítica fue el senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe, quien fue uno de los competidores en las elecciones a la alcaldía de la ciudad y quien aseguró que aunque Lozano y López decían combatir la corrupción para llegar al poder, ahora parece que se benefician de ella. Dicen ser impolutas y hoy comprometen la obra del metro en un escándalo de corrupción para beneficiarse. Esto demuestra una vez más que la pareja de la alcaldesa se benefició de la alcaldía para llegar al Senado, comentó el senador en su cuenta de X. Además agregó que esta semana presentará un proyecto de acto legislativo para prohibir precisamente que familiares cercanos al alcalde de Bogotá participen en elecciones al Senado. Otra de las personalidades de la política que reaccionó a los escándalos fue el candidato por el pacto histórico a las elecciones por la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. El excongresista aseguró en su cuenta de X que en el pasado ya había hecho denuncias y debates en el Congreso, denunciando la corrupción en la adjudicación del metro. La ciudadanía no creyó, afirmó. El candidato Diego Molano, quien en la anterior administración de Iván Duque fue ministro de Defensa, aseguró a través de un video en la cuenta de X que la alcaldesa Claudia López debe responder por la corrupción en el metro. Los verdes ganaron las elecciones con consulta anticorrupción y hoy protagonizan el peor escándalo de corrupción desde el carrusel de Samuel Moreno. Serían 10 mil millones de pesos para compra de votos, comentó el hoy candidato a la alcaldía. A las reacciones se suman también las de Jorge Enrique Robledo, candidato para las elecciones del próximo octubre a la alcaldía y quien asegura que la investigación debe ir hasta el fondo y esclarecer todo lo ocurrido. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, también se pronunció frente al escándalo que enloda el proyecto que transportaría a los bogotanos después del 2028. La congresista aseguró que es frustrante que en el país no se puedan hacer obras sin corrupción. Ese es el gran enemigo del desarrollo del país. No hay plata que alcance y demora demasiado la superación de la pobreza, comentó. El ex concejal y político Juan Carlos Flores también se refirió al escándalo. Aseguró que los candidatos a la alcaldía no pueden pasar de agacha entre las graves evidencias que la Fiscalía presentó a la Corte Suprema. Sobre los supuestos sobornos de más de 10.000 millones de pesos por metro chino que involucrarían a Claudia López y Angélica Lozano, comentó. Finalizó agregando que Bogotá no necesita un metro pechurria y corrupto.